bueno mi pepe llegamos hasta la junta y vamos a conocer un personaje que prepara un producto artesanal como es poncho gutiérrez así que no se pierda esta entrevista mi pepe y a conocer este producto buenos días mi nombre es alfonso gutiérrez aquí estoy desde la junta guajira la tierra del cacique del más grande de la música vallenata presentándoles el licor artesanal y ancestral y aquí de la tierra yo lo favorito va a ser de arroz con miel de panela y los reposos 90 días en barril de roble una bebida excitante especial para hacer el amor y para darle manduco a todo el que se atraviesa una bebida bien sabrosa que se puede gustar de varias maneras pues tomar pura la puede tomar mezclada con coca-cola o hacer los compuestos los cócteles también en final necesidad de cócteles se pueden hacer con este decoro muy sabroso muy sabroso lo acabo de tomar espectacular espectacular y reposado 90 10 en barril de roble si hace la invitación para que le hago la invitación a todo lo personal de aguachisca del sur de cesar de todo colombia a que vengan a la junta y conozcan la tierra de cacique de nación más grande aquí tenemos la estatua donde la estatua de diomedes tenemos la venta la marroncita tenemos carrizal la tierra donde nació diomedes ya está su museo y también tenemos a roselvira y a abierto a su mamá también que la día mayor de diomedes roselvira que es la mayor de la familia tan bonita como lo describía yo me dejo en la canción así que los hombres mujeres que se vengan para acá y se tomen un trajito de la preña enseguida bueno y espero que les haya gustado la entrevista dale me gusta de tus comentarios qué opinas cuándo van a venir acá y con quién lo más importante de compartir compartir para que más personas vean el vídeo bueno mis pepe dejamos para la sesión no me gusta vamos a probar el producto sabroso dios lo bendiga el pepe